Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Allá en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, un estanque que en hebreo se llama Beit Zata, que tiene cinco pórticos. En estos, estaba en el suelo una multitud de enfermos. Ciegos, cojos y paralíticos, esperando que un ángel moviera el agua para que entraran y se sanaran. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí, y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, Dime, ¿quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Levántate. Toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano. Y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que había sido sanado. Es día de reposo, y no te has permitido cargar tu camilla este día. El mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Quién es el hombre que te dijo que hicieras eso? Pero el que había sido sanado no sabía quién era. Porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo. Ya estás sano. No peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les respondió. Mi padre siempre ha trabajado. Y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio padre, haciéndose igual a Dios. Gracias. 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 Gracias.